Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center Tu salud en primer lugar Nuevamente estamos emprendiendo este desafío que hoy nos toca afrontar en la ciudad de San Lorenzo en esta categoría U14 que es el inicio de muchísimos campeonatos nacionales que ustedes chicos van a emprender, van a participar y sé que van a dejar todo dentro de la cancha van a tratar de hacer lo humanamente posible para enaltecer como siempre a nuestra querida Azul y Oro hoy como es costumbre y ya una tradición dentro del básquet hacemos la entrega atuendo más que nada aprovechar un poco este acto de entrega para desearles la fuerza a los padres más que nada yo sé que tienen una comisión directiva que prácticamente andan peregrinando de aquí para allá así que les felicito decía hoy estamos socializando algunos proyectos que tienen en la construcción de su futura sede un predio que está prácticamente y que creo que todos lo conocen entonces comprometernos un poco como autoridades a erradicar un poco esta peregrinación que vienen haciendo marcar un poco un compromiso con ustedes a través de las distintas administraciones entidad binacional, gobernación, municipio para tratar de marcar una hoja de ruta en la cual generar un poco esa satisfacción para los chicos que ellos puedan sentirse un poco identificados con sus autoridades entonces más que nada además del ómnibus ahora hoy hay funcionarios que van a estar acompañando hoy el director de talento humano me pedía la autorización por Serdán no sé si consiguió la autorización de su señora pero del intendente ya lo tiene así que fuerza no voy al intendente desearle fuerza y que le puedan traer los éxitos y por qué no el campeonato nos vamos a proyectar también para la U15 a ver si podemos hacerlo con la encarnación así que muchísimas gracias fuerza gracias